En la ciudad de Buenos Aires existen enormes desafíos sociales por resolver y miles de personas viviendo en situación de vulnerabilidad. Vivir y transitar en una gran ciudad capital como Buenos Aires representa un desafío en sí mismo. También existen miles de jóvenes que habitan y transitan esta ciudad todos los días. Jóvenes creativos, innovadores y disruptivos, que quieren hacer las cosas de un modo diferente y sobre todo más preocupados, conscientes y responsables con la realidad social que los rodea. ¿Qué pasaría si el medio millón de jóvenes que viven en la ciudad propusiera ideas para mejorarla? Tendríamos 500.000 alternativas de cambio social. ¿Y si además pudieran llevarlas a cabo? La ola de creatividad y emprendimiento y las nuevas tecnologías que atraviesan a todos los sectores brindan el escenario ideal para transformar problemas sociales en oportunidades de desarrollo integral. ¿Qué necesitamos? Personas que se la jueguen a hacerlo. Buenos Aires Joven, Buenos Aires Emprende, la Dirección General de Industrias Creativas y Social Lab te invitan a participar del concurso Desafiate, un concurso de innovación social abierta que busca apoyar a jóvenes innovadores y disruptivos que quieren resolver activamente los desafíos sociales de la ciudad proponiendo ideas para hacerlo. Si tenés entre 18 y 30 años, entrás a sociallab.com y subí tu idea. Puedes ganar 70.000 pesos en Capital Semilla para hacer la realidad. Desafiate. Tus ideas pueden transformar la ciudad. Un granos en Capital Semilla